Dos familias, una historia, muchas decisiones. Cuando una familia busca un nuevo inicio, todos sus secretos saldrán a la luz, y tú tendrás que elegir qué pasará con ellos. Explorando las escenas con tu control, cursor o hasta en tu celular, tú tendrás que elegir qué harán los personajes, y ver cómo esto afecta en su presente y también en su futuro. Tú solo o hasta con siete amigos podrán vivir esta historia llena de secretos, misterios y muchas elecciones. ¿Listos para una historia con varios finales? J-Holt como J-Holt. Vince Walker como Vince Walker. Y soy Walker interpretando a... Soy Walker. Una historia que toma 30 años en contarse. Tus decisiones tendrán impacto en el futuro de los personajes. Un título de Xbox Game Studios. Esto es... ASTOSKFORCE. Disponible desde el día 1 en Xbox Game Pass Ultimate.